Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es María de Los Ángeles Martínez Murillo. Soy de la comunidad de Aquecoquín. Tengo una posada nativa que se llama Comidas nativas del chocolate. Y hoy vamos a hacer unas albóndigas de pescado que quedan deliciosas como para chuparse los dedos. Aquí tenemos el coco, la cebolla, el pimentón, el ajo y la hierba de azotea. Cilantro, albahaca, orégano y cebolla de la de aquí. Y acá para las albóndigas la materia prima es el pescado que lo tenemos aquí. Aquí empieza la preparación. Muy buenos días. Mi nombre es Yudiana García Martínez. Bueno, tomé la decisión de aprender a cocinar porque me apasiona mucho la cocina. Y pues me encanta mezclar sabores. Y aquí con la chef profesional que es mi tía. O sea, vi una oportunidad muy buena para estar con ella y aprender de su receta. Es como una oportunidad para mí. Para salir adelante, aprender de los que saben de la cocina y eso. Y aquí mi compañera, la que va a aprender a hacer las albóndigas de pescado se llama? Yudiana García Martínez. Bueno, es el aprendiz de hoy. Aquí nos toca coger el rayo para rayar el coco. Mella le puede ir haciendo a rayar el coco. Y yo puedo ir haciendo arreglando el pescado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cogemos este pescado y cuando uno va a hacer albóndigas de pescado, si son bastantes, saca todos los huesos, la pulpa y el molino de mano y la muele. La muele el pescado como que fuera una carne. Pero, como es poquito, no tenemos necesidad de moler ni el pescado ni los ingredientes. Yo ahora les explico cómo se hace. Entonces, cuando es poquito, cuando es bastante, ya una cantidad sí hay que moler. Porque los ingredientes, los aliños son bastantes, son bastante el pescado, entonces se demora mucho para hacerlo de la manera que yo lo voy a hacer. Así poquito que hago aquí. Cojo una cuchara. Cojo una taza. Y hago así. Cojo este pescado. Está un poco congelado, pero no importa. Saco esto. Hago esto. Y saco la pulpa. Voy sacando la pulpa del pescado. Si fuera para hacer una cantidad, todo esto iba al molino. Entonces, como vamos a hacer poquito, simplemente hacemos esto. Esto lo colocamos acá. Y esto lo traemos aquí. Le sacamos todo lo que es el cuero. Le sacamos todo lo negro. Porque lo negro no nos sirve. Lo que no podamos sacar con la cuchara. Hacemos esto. Cogemos el cuchillo. Vamos sacando lo que es la pulpa. Con el mismo cuchillo le sacamos todo esto que está negro. Y le sacamos simplemente esto que es la pulpa. Cojo la cuchara. Hago esto. Todo lo que le pueda sacar que sea pulpa. para no perdida. Para no perdida tanto pescado. O para no botar tanto pescado. Yo saco lo mejor que pueda. Bueno. Este ya no sirve. Entonces, ¿qué hago aquí? Cojo la tabla. Cojo la tabla, la lavo. Y le saco todo lo que faltó. Cojo esto. De nuevo lo que traigo aquí. Y sigo haciendo la preparación del pescado. Se ve un poquito duro. Se ve un poquito duro, pero es por lo que está un poco congelado. Esto es fácil de secuestrar. Si yo veo que me queda muy con tronco para que me quede bien desmenuzado. Hago esto. Con esta piedra. Porque es poquito. Bastante me tocaba ya el molino. Mira cómo va quedando. Bien machacadito. Si voy a hacer 40 o 50 bondigas. Si tengo que ir al molino. Muelo el pescado y todos los ingredientes. Como que si fuera a hacer una lasaña. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo un poquito de negro. Con la mano se lo saco. Cosas de la vida. Dije, y si una pes... Bueno, esto sí fue que lo inventé. Porque yo digo, si uno hace una lasaña de pescado, y si hace unas albóndigas de carne, no tiene nada que ver. Simplemente lo que cambia es la materia prima. Pero lo demás son los mismos ingredientes. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? Y me puse un día y sí, sí me dio normal. Mira cómo queda el pescado, mira. ¿Queda bien? Unas albóndigas del pescado. Bravo, queda delicioso. Ah, me faltaba decirles. Este pescado es albacora. Albacora es una especie de atún. Es un atún. Del mismo que se hace el atún del que viene en lata. Bueno, ya. Esto es cilantro, cebolla, albahaca, poleo y sal y vinagre. Con esto se alínea el pescado. Huele delicioso. Y le echo otro poquito a la salsa. Y con eso, adobo los pescados que voy a preparar. Me lavo la mano porque toqué el frasco de la vinagreta. Y sigo mi trabajo. ¿Cómo? Voy a usar todos estos ingredientes porque una parte para el pescado y otra parte para la salsa. Para hacer la salsa de coco. En esa salsa de coco, cuando ya la tenga hecha, echo las albóndigas a cocinar. Y en esa salsa de coco las cocino. Entonces, ¿qué hago aquí? De una vez pelo. Los ajos para las dos preparación. Los ajos para que no me quede tan grande los pedazos de cebolla, de ajo, de pimentón en las albóndigas. Como esas albóndigas eran poquitas y no molí, entonces no me tocó moler los ingredientes. Pero si fuera sido para hacer una cantidad, todo esto lo muelo con el pescado. Todos los ingredientes. Entonces, ¿ahora qué hago? La hierba de azotea, para los que no la conocen, en este más grande. Porque la cebolla no tiene problema. Rayo la cebolla. Hierba de azotea es albahaca, cilantro, poleo, obrégano. O breganón, como lo llamen. Las azoteas son unas lanchas o unas, o unas, o unas, como le digo ahí, unas qué, unas, unos encarametes que uno hace así alto. Y las pone de palo, y las llena de tierra, y ahí siembra. Y si no tiene mucho palo, puede sembrar en vasija, puede sembrar en ollas, pedazos de caneca, y las llena de tierra. Y ahí va sembrando en una siembra orégano, en otra siembra albahaca, en otra siembra poleo, en otra siembra cilantro, y así. Mira como queda. Esto, lo rayo aquí. Muy, ese, mira. Queda simplemente la concha. Porque no me gusta cocinar con la concha, porque después eso se ve en el plato. Entonces yo no lo cocino con la concha. Cuando quiero, cuando tengo tiempo, esto lo puedo poner en el, en el, en la estufa, y le saco toda la concha. Pero así, también queda bien. Bien. Entonces. Listo, ya. Ahora. Hacemos esto. Como ya esto lo tenemos aquí. Aquí partimos. Mitad para las albóndigas. No. Y también. Esto lo podemos hacer así de otra manera. Mira. Todo esto. Bueno. Todos estos ingredientes los cogemos aquí. Todo esto. Todo esto lo cogemos aquí. Cogemos esto. Lo traemos aquí. Pizcamos bien picado. No importa que quede tan menudito, pero que no quede tampoco esos pedazos grandotes. Este cuchillo es que no se presta para yo cortar rápido. Este cuchillo está tremendamente compo, pero bueno. Ahí lo vamos haciendo. Aquí va la cebolla, el cilantro, la vaca. Traemos todo esto aquí. Traemos el resto. Este es el obrégano. Bueno. Bueno. Nos vamos al fogón. Con esto. Un tris de sal. Traemos esto aquí. Y en la olla hay, para hacer este refrito, está el pimentón, el ajo, la cebolla, la hierba de azotea, poquito de sal. Esto, el achote, es un árbol, y tiene una fruta, da una fruta, y esa fruta, la coge uno, la saca de la vainilla, la pone dos días en agua, luego le saca la fruta y la pone a consumir en el fogón. Cuando consume, queda simplemente la pulpa. Y la pulpa es la que se usa para la cocina. Como por decir algo, mira, esa que está allá, es el residuo de la pulpa. Pero la pulpa, esta la saqué ayer. La pulpa queda totalmente así. Mírala. Mírala. Esta es la pulpa. Ya se coge este palito, mira. Mira, esta es totalmente la pulpa del achote. Aquí, simplemente yo le metí un palito, pero este palo está muy corto. Tú no tienes necesidad de untarte los dedos ni mucho menos ni nada, sino que con el palito, saca, metes así, y lo coges y ra, 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 y listo. Ya. Aquí me unté mucho la mano por lo que está así. Pero uno no se unta la mano. Y da este color así, mira, amarillito, bien amarillito. Mira, queda así. La comida queda de este color. Así como se va colocando acá en la olla. Como ya tenemos esto. Aquí refrito. Se prepara súper rápido. Esto. Esto no lleva tanto. Bueno, pues así poquito, ¿no? Bastante si manda la balalejo. Porque tú tienes que moler, armar el molino, moler, refritar. Pues cuando tú lo mueles todo, los aliños. En el molino, pues no hay necesidad de refritar. Porque va revuelta con el pescado. Pero si lo quieres hacer así, los aliños los mueles solo. Y luego ahora sí los trae al fogón. Y después de que está así, ahora sí los llevas. Mira, cómo queda esto. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el pescado. Espérame ahí. Cogemos el pescado que tenemos molido. Y le echamos la mitad de esto. De este refrito. Y por ahorita lo dejamos aquí. Ahora vamos a hacer la salsa. Si, miras. Mira cómo queda. Como esto es por hoja. Para esta receta ocupamos como unas 10 hojas de cebolla. Unas 8 de cilantro. Como 5 de orégano. Media cebolla. Una cabeza de ajo. Un coco y como una libra de pescado. No muchas cosas. Estas sí las hace uno del grande que quiera, diga. Mira. El grande que quiera las hace. Mira. Simplemente las hace así. Y las echa a la salsa que ellas pegan ahí sola. Mira. Listo. Pruébenle la sal. Que no vaya a tener mucha sal. Más bien que esté sin sal. Está bien. Porque lo de acá tiene sal. Entonces lo venimos aquí. Aquí. Hacemos esto. Las vamos armando. Y las vamos echando aquí. No muy grandes para que cocinen bien. Para que le den el sabor de la salsa por dentro. Estos. Las me dejando. Unos. Sí que le den el sabor de la salsa. Aquí. Algo de un mojito. Que ni en el sabor de la salsa por dentro. Yo siempre acostumbro. Si las hago pequeñas. Lle echo tres. Por porción. Si son grandecitas, le echo dos por porción. Yo creo que estas quedan como de dos por porción. que están bastante grandes mira, ahí van quedando cojo un cuchillo así pequeño, manualito las chuzo así las voy chuzando para que le vaya mezclando los le vaya entrando los sabores para que no vaya a quedar sin pie adentro las chuzo porque ya están ya están duras y les voy dando vueltas y les doy vueltas así, las chuzo mira que fácil se chuzan sin desbaratarse mira que fácil se chuzan y ahora sí, las dejo cocinar quietas, y las dejo que sequen hasta donde yo quiera que queden bien espesitas las salsitas tampoco es necesario que la tenga 4 o 5 horas ahí, no una media hora que ya cocinen ahí en su salsa y listo si yo siento que el pescado tiene mucho marisco o le echo limón o le echo de esta vinagreca o de otro poquitito y no tengo necesidad de echarle limón esto sabe espectacular entonces que hago de la vinagreca que tengo aquí que estoy alineando el pescado simplemente le echo otro poquitito para que le mate el marisco al pescado y ya no queda saliendo al pescado hago esto y la dejo que cocine ahí con esto listo bueno, si voy a hacer un almuerzo rápido mientras me cocina las albóndigas puedo ir haciendo mi arroz entonces ahora esto estas albóndigas ya están bien mírela ya están bien si nosotros creemos la podemos poner en un plato como sea en una bandejita la adornamos y le sacamos las fotos finales y si no pues aquí en la olla